Hombres presuntamente integrantes de la Guardia Nacional fueron los responsables del robo de una camioneta que transportaba carne presuntamente que estaba destinada para utilizarse en una celebración de San Felipe Ayutla, perteneciente al municipio Izucárense. El hecho delictivo se habría generado en la caseta de la Vietlix Cayot, en donde los sujetos, que se presume operan a la altura de la autopista Puebla, se hacen pasar por elementos de la corporación ya mencionada. Cabe mencionar que los delincuentes estaban armados, por lo que además de la camioneta, les quitaron a sus víctimas teléfonos celulares, dinero en efectivo y la carne destinada a la celebración. Se presume que las víctimas eran provenientes de la sierra norte del municipio de Huehuetla y estaban viajando hacia la zona de Izucar de Matamoros.